La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró una nueva línea de producción de lavarropas de la empresa de origen mexicano Mave, en la localidad bonaerense de Aedo. El vicepresidente Amado Boudou, por su parte, anunció que el gobierno mantendrá las políticas activas de sostenimiento del empleo. Esto es nuevo, hace 6, 7 meses que se lanzó. Tratamos de que la marca se pueda vender bien y que sea mucho trabajo con nosotros, que podamos trabajar mucho más tiempo y que sea rentable, más que nada. Pues sí, es muy bueno. Hay 60 personas que trabajan directamente en la línea de producción y que la mayoría estaba sin trabajo o con problemas en otros trabajos de temas monetarios y acá vinieron a buscar su futuro. Hoy por hoy, de acá, de 2003 hasta acá, ha cambiado mucho la empresa. Yo hace 5 años que estoy acá casi. Yo empecé acá y no había mucho. Esta planta es nueva relativamente, empezó este año, lo que había era solamente cocina. Se incrementó un turno en cocina y eventualmente, supongo que acá también se va a incrementar el horario de trabajo, porque ahora se está trabajando hasta las 4 de la tarde, pero seguramente haya otro turno más adelante. Está proyectado más fabricación de lavarropas a futuro. Ya en enero del año que viene se quiere incrementar la producción. Creo que esto demuestra una estabilidad, tanto para nosotros, económicamente, también nos da una seguridad de que el proyecto continúa, de que se está poniendo a nueva forma de trabajo y, bueno, eso es lo que nos brinda más seguridad ante todo a la hora de conseguir trabajo y que ya estamos estables. Entonces, para todos creo que es mejor que se empiece a difundir la marca de Mave también para empezar a crecer todos juntos, ¿no? Ninguno objetivo es a corto plazo. Se prevén y los objetivos son a largo plazo. Por eso la idea de Mave es seguir creciendo en el país. ¿Es un buen momento para invertir en la Argentina, pese a la crisis internacional? Y nosotros estamos teniendo muy buenas posibilidades y por eso se sigue invirtiendo. Argentina sigue teniendo generación de puestos de trabajo y tiene inversión. Y esto es lo más importante para este proyecto político que inició Néstor Kirchner y que nuestra Presidenta profundiza día a día. Un país tiene que generar puestos de trabajo. Lo más importante, más allá de cualquier índice, es que haya muchos argentinos y argentinas que puedan tener su puesto de trabajo. Y a partir de esto, bueno, empieza la rueda de la economía, pero también empieza la rueda de la dignidad. La rueda de la economía es con el consumo interno, con la posibilidad de generar un proceso en el cual cada vez hay más inversión. Y la rueda de la dignidad tiene que ver con esta Argentina, donde más de 5 millones de mujeres y varones han conseguido su puesto de trabajo. Y como veamos hoy aquí en esta planta, uno mira una gran cantidad de jóvenes que empiezan su trabajo con ilusión y esperando todos los días estar un poco mejor. Y sin duda, este es el camino que vamos a seguir recorriendo.